Puede que Pedro entra a tal hora, pero no sabe más a qué hora sale. Puede que María entra a tal hora, pero no sé a qué hora sale. Puede que Marta entra a tal hora y no sé a qué hora sale. Y José lo mismo. No sé a qué hora entra, no sé a qué hora sale. Cuando yo hago sueños, cuando yo hago metas, cuando yo hago compromiso, el paso que sigue se llama la lista. Y después de la lista, en los nueve pasos, el paso que sigue se llama invitación. Pero claro, el error de nosotros, ¿dónde va? El error de nosotros va en que ya tenemos la lista y ahora vamos a invitar. Pero yo no me percaté de que estaba trabajando, ¿quién? Pedro, de que María también estaba trabajando, de que Marta estaba trabajando y de que José estaba trabajando. Como ellos están trabajando, no contestaron, ¿cuándo qué? Cuando los llamé. Pero como es mi amigo que me está llamando, ¿ves? Cuando sale del trabajo que dice, uy, Randall me llamó, déjeme devolverle la llamada. Pero Randall está nuevecito y no sabe nada de esto. Estamos apenas empezando los nueve pasos, la planificación empresarial. Randall agarra el teléfono y ¿qué le dice? Oh, sí, para lo que lo llamé ahora temprano. ¿Ves? Eso es de un negocio ahí que está fuera de serie, que no sé qué. Comet habla las cuatro palabras que son prohibidas a este negocio que hace Randall. Las menciona ahí. Ahora, ¿cuáles son las cuatro palabras que son prohibidas? Negocio, ¿ves? No se puede decir negocio. No se puede decir producto. ¿Ves? No se puede decir, inclusive, por line no se puede decir, ¿ves? Y no se puede decir reunión. ¿Por qué? Porque si yo digo que es un negocio, entonces la gente dice, no hombre, yo no quiero que Randall se dé cuenta que yo estoy pelado. ¿Ves? Y si yo digo de que es una reunión, no hombre, ahí va todo el mundo, Randall no se da cuenta que yo no llegué, ¿ves? Ahora, si yo digo de que es for line, dice, no hombre, esa gente me quieren vender y yo no tengo plata y yo no quiero que se den cuenta que estoy rajado, ¿ves? Y si yo digo, ¿cuál era la otra palabra de negocio, for line, producto o reunión? Negocio, for line, producto. Bueno, esas son las cuatro que no hay que mencionar. Entonces, si mencionaba esas palabras, la gente no viene. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Por eso se llama planificación de la reunión con el anfitrión. Yo debo de agarrar a Pedro y decirle, Pedro, vamos a hacer una cosa. Estas personas que usted tiene aquí, vamos a ver a qué hora adentro y a qué hora sale. ¿A qué se dedica la persona? Uno, para buscar los líderes y para buscar los empresarios. Líderes y empresarios y a ellos le vamos a dar prioridad. No quiere ser que nosotros no nos vamos a traer a la reunión, pero la prioridad va a ser para los líderes y para los empresarios, porque yo le voy a dar a Randall cuántas, dos reuniones, ¿ves? Y él se va a beneficiar cuando el líder le da las dos reuniones a los dos mejores de él. No, a los dos tipos de personas mejores de él, los líderes y los empresarios. Entonces, le digo, ¿a qué hora entra, a qué hora sale? Le digo, ah, no, que Pedro entra a las nueve y sale a las tres. Entonces, ya yo llevo, déjeme ver, entra a las nueve, sale a las tres. ¿Y María qué? Bueno, María entra a las siete, pero sale a la una. Ah, sale a la una. Este sale a las tres, este sale a la una. Así lo hago con los otros. Quiere decir que el que sale a las tres, ¿a qué hora yo lo voy a llamar para invitar? Por lo menos a las cuatro, cuatro y media, que muchas veces le toma una hora para llegar a la casa. Cuatro, cuatro y media, para que ya está chévere, ya está descansado, entonces es la hora de invitarlo. Igual aquí, que salía a qué hora, a la una, ¿la puedo llamar a qué hora? La puedo llamar a las dos y media, a las tres. Entonces, siguiente día, la planificación de la reunión con el anfitrión, ¿qué hago yo? Yo cuadro con Randall, Randall, bueno, ellos salen a esta hora, los otros salen a tal hora, a tal hora nos vemos, ¿ves? Y hacemos las invitaciones en los horarios que ellos estén libres. Si no lo hacemos así, llamamos, nadie contesta y cuando hacemos el día de la reunión, no hay nadie. ¿Por qué? Porque se hizo una mala invitación, no las palabras en la invitación, sino la llamada no fue en el momento correcto. ¿Ves? No se llamó en el momento correcto, todo el mundo estaba trabajando, nadie contestó, regresaron las llamadas y mi nuevo líder, que es nuevo, lo rajó. Entonces, eso hay que calibrarlo. ¿De acuerdo, amigos? ¡Gracias! ¡Gracias!